Estas escuchando a WR Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba despierto de vivir Y es que el amor que yo tengo Me lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Me lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento, siento que vivo Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué No hay más que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba despierto de vivir Y es que el amor que yo tengo Me lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Ahora te lo di No, se acabó, me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí No, se acabó, me quedo solo y triste 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 Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás dormido Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí, yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvidar Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Siempre seré Ha pasado no sé cuánto tiempo Este aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Este amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te gana tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero de siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Era la tercera vez Que en este mes La veía La cuarta vez No llego No dio señales De vida Yo que creí Que el amor Lo hondaba Solo me queda Sabor a nada Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más Lo será Te robaré sueños al amor No quiero morir con esta ilusión De ir por los mares De ir por los mares Subir la montaña Y con cariño No quiero traértelo Y en la iglesia Sobre agua ventrita La guardaré en mi casa Que no sepa abuelita Y todos los días Por la mañanita Para que este amor Dure una rociadita Dicen que las naves No saben hablar A cambio A cambio les enseño Y que yo pueda volar Y así entre las nubes Que me importa el frío Si desde arriba Te puedo mirar Dime una mentira Pero piadosa Dime que eres lluvia De flores y rosas Dime que el rocío No te puso hermosa Que fueron mis besos Y no te acosa El día que te mueras Te llevo al cielo Como sé que te gusta La papita frita Coete pa' arriba Coete pa' abajo Si la gasolina sube Busco un atajo Le robaré sueños al amor No quiero morir Con esta ilusión De ir por los mares Subir la montaña Y con cariño Traértelo Si Sobre agua ventrita La guardaré en mi casa Que no sepa abuelita Que lo poco que tengo Es todo tuyo Vida mía Si tuviera mucho También te lo daría Si Sobre agua ventrita La guardaré en mi casa Que no sepa abuelita Tranquilidad Tranquilidad Del jugo Pa' que mi destino Busca La guardaré en mi casa De la mañana La guardaré en mi casa Que no sepa abuelita La guardaré en mi casa La guardaré en mi casa La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo por el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo por el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo por el sol Quererte es lo más bello que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche, salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Día que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por el sol Suena pero hacerla del sol Quiero que te quiera la vida entera Por reír, qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedan para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedan para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello Y si acabe lo bello Y los años que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, estoy pensando No, no, y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, 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 no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, 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 no Ya lo que estás con las llamas Te necesité Y supliqué Que no me dejaras Tú bien sabes cuántas veces yo a ti te busqué Y te rogué Que regresaras Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Mi corazón A ti ya te olvido Tú ya existes Y en el mañana Lo tuyo terminó No puedo creer Que estás arrepentida Si cuando te fuiste Estabas tan decidida Que te perdone Me dices No puedes olvidarme Lo siento Mi vida Llegaste Llegaste Es muy tarde Pues te cuento que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me ama En mi corazón A ti ya te olvido Tú ya no existes Y en el mañana Lo tuyo terminó Lo tuyo terminó Lo tuyo terminó Todo se acabó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Cuando yo más te necesité Ya dejaste de mí Me dejaste de querer Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Y ahora me dice que estás arrepentida Y que no encuentro Y que no encuentras la salida Y que no encuentras la salida Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Todo acabó Todo acabó Todo acabó Todo, todo murió Y tu mamacita No estás en mi corazón Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Ya no me busques más Ya tengo tu amor Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo tu amor Usted cuento que ahora Yo soy mejor Tengo un amor Que a mí me ama Mi corazón De ti ya te olvidó Tú ya no existes En el mañana Lo tuyo terminó Demostra una vez más Que nosotros somos Lo de la melodía urbana Eres un psicólogo Me espero Mare y la Pache Lo tuyo terminó Te estás escuchando La doble R Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes sin defenso Por Dios no me ilores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes sin defenso Por Dios no me ilores más Déjame darte un beso Apiádate de mí Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Ten compasión Te lo pido Porque me muero Por volver Contigo Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás No ves que estoy Indefenso Y es por falta De tus besos Nada más No ves que estoy No ves que estoy